El juicio contra una profesora de Kentucky reveló que la mujer había sostenido relaciones sexuales con numerosos adolescentes mientras trabajaba como maestra asistente en una escuela primaria. Ellen Fields, de 38 años, se declaró culpable de intentar incitar en línea a un menor a participar en una conducta sexual, en un tribunal federal de Lexington. Sus numerosas víctimas eran adolescentes de entre 14 y 16 años de los condados de Boyle y de Gerrard. Según informes del juicio, la maestra en varias ocasiones mantuvo relaciones sexuales con varios alumnos al mismo tiempo. Por estos delitos, la mujer podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. A través de Facebook, la maestra trató de convencer al menor de reunirse con ella. Cuando el niño le dijo que no podía salir de su casa, ella le ofreció alcohol y sexo oral si podía escabullirse. Fields incluso le ofrecía excusa para decirle a su madre por qué tenía que salir de la casa. Según la fiscalía, al final no se reunió con la profesora esa noche. Finalmente, la exprofesora fue arrestada en abril del 2023, cuando dos menores se presentaron y dijeron que los había violado en tres ocasiones distintas, entre el 6 de julio y el 15 de agosto del 2022, cuando ambos tenían 16 años.